Uno de nuestros invitados nos dijo que nuestras mascotas nos hacen mejores. En Más que perros y gatos sabemos que, además, son capaces de mostrar a la persona tras el personaje popular. Gracias a Turki, descubrimos la risa franca de un seleccionador tirando a serio. Los turcos tienen buen carácter, pero este no creas. Por medio de Westy, vimos la gratitud emocionada de un cómico. Y jugando con Frida, quedamos encantados con la luz de una roquera tímida. Hoy, queremos que volváis a disfrutar de los mejores momentos que pasamos con ellos. La verdad que lo estoy malcriando, lo estoy malcriando. A la gente le digo que tienen que saber criar bien a los perros, pero este como lo saqué prácticamente de la muerte, que estaba muerto, pues a lo mejor lo he dejado un poco que haga lo que quiera, lo tengo un poco malcriado. Se ha comido todos los muebles. Este bicho ha sido, este. Cuando éramos pequeñas, teníamos perros, teníamos gatos, teníamos hasta una hurraca que encontró mi padre una vez. Todo este equilibrio se rompió cuando llegó el tercero, que ahora lo que más le divierte es perseguir a la gata, que sale pitando y se sube a los árboles. La verdad que se está mostrando últimamente bastante más cariñoso. Sería un centrocampista, bueno, no te creas que no. Pero hoy está muy tranquilo, ¿eh? Esto no lo he visto nunca, así con tanta gente. Yo nunca abandonaría a mis perros, a Kira, ni a Jack, ni a mi gata Rabito, porque para mí son más que animales, más que mascotas. Son miembros de mi familia. Todos los que tenemos animales tenemos que ayudar a difundir el mensaje de que una mascota no es un juguete, es un miembro de la familia. Hay que ser responsable durante muchos años. Por eso yo jamás, jamás, jamás de mi vida abandonaría a mis perros, ni a mi gata, pero a ningún animal, jamás. Yo nunca abandonaría a ninguna de mis gatas, ni a Yona, ni a Ofelia, ni a Rusia, ni Lady Macbeth. Nunca abandonaría a mi perro porque... ¿por qué no? Bueno, nunca abandonaría a mi perra, a la chunga, porque entre nosotros hay un vínculo de cariño que es para siempre. No me cabe en la cabeza mi vida sin ella desde que la tengo. Y yo creo que todas las personas que tienen perro y de verdad quieren a sus perros, piensan que son aquellos. No lo haría nunca por un tipo de filosofía de vida. No se puede salvar a todos los animales, pero sí que se les puede evitar un sufrimiento innecesario. Y después no lo haría porque la que saldría perdiendo sería yo. Es que no tengo una razón. Tendría muchas razones. O ninguna. Sencillamente porque no lo haría. Jamás lo haría. Yo que soy un poco niño, creo que en el buen sentido, pues comparto esa curiosidad eterna por todo con ellos. Ahora va Merlín buscando, mirando, imagino que mirando diferente de nosotros, viendo cosas que nosotros no vemos, captando seguramente energías que nosotros no conocemos. Me gustaría ser como él, ¿no? Los dos son regalados. Claro, yo nunca me he gastado un duro en un perro porque habiendo tantos refugios, tantos centros de acogida, tantos perros abandonados, me parece, no sé, ciertamente es no, ¿no? Porque algunos dicen, no, quiero esta raza, quiero tal. Desgraciadamente en los centros de acogida tienes de todas las razas, colores y tamaños. ¿Qué? Aquí, contigo. Hola. Os presento aquí a Jara, que la tengo unos días de acogida. Jara, mira, ven. ¿Qué es esto? Uy. Frida por Frida Kahlo, que me gusta mucho. Y Pancho, es que hasta que me gustó, le puse Pepe, Oscar y no tal. Y yo le veía a él tan Pancho porque él comía y se tumbaba panza arriba y digo, ojo, ¿y qué Pancho estás? Y ahí salió Pancho. No es por el de la lotería ni nada, ¿eh? Bueno, pues os voy a presentar a Pepe, por fin, aunque lo veáis en foto. A ver, este es Pepe, ¿a qué es guapo? Es mezclita, pues guapo. La manchita esta que tiene blanquita en el pechito, la ha tenido siempre. Y ahora le están saliendo por arriba sus primeras canillas. Yo no tengo la menor duda. Un perro te convierte en mejor persona. Un perro te hace la vida más agradable. Un perro te da cariño y amor como pocas cosas en este universo. Un perro sería incapaz de hacerte daño. Si entiendes el espíritu de tu perro, yo sé que no lo vas a abandonar jamás. Hagamos algo para que este gran dolor, que es la cantidad de amigos que andan por ahí, que han sido dejados por sus propios dueños, se mitigue. Que esto sirva para algo. No lo abandones. Yo sería lo último que hiciese en mi vida. Me acuerdo que Dani me lo dio, al rato yo lo cogí en brazo, empezó a laverme la cara y ya claro. Y ya, pues, dije, ya tienes dueño para toda la vida. Y, bueno, dueño, amigo, a mí la palabra dueño. Felini es muy territorial y ella es muy felina, muy señorita. Es curioso porque se les ve al andar, él es como el típico gamberrote con chupa de cuero, se le nota al andar. Y ella es como señorita con tacones. A ver, es un cachorro, entonces está todavía con las neuronas que le bailan. Tiene mucha energía y es muy bueno. Eso sí, de hecho creo que es demasiado cariñoso. Porque si lo llevo suelto, como ahora, y pasa alguien por aquí, él siempre se lanza a saludar y a dar besos. Y claro, hay gente que no lo recibe de igual manera, entonces tengo que ir un poco con cuidado. Yo les he comprado ratoncitos de cuerda, de rascadores, de todo tipo. Pero lo que más les gusta es esto y un trozo de una cinta de embalar verde y una ficha como de fieltro que debería estar en la pata de algún sofá o algo así. Yo nunca abandonaría a Woody porque, bueno, en primer lugar porque yo he decidido estar con él. Porque a mí todo lo que me da Woody es buen rollo, excepto cuando se ha cabreado con algún otro perro. Porque él nunca me abandonaría a mí y porque nadie me quiere más en el mundo que él, ni yo quiero a nadie más en el mundo que a él. Me da cariño a cambio de nada, a cambio de que le pongas un cuenco de comida y otro cuenco con agua. Me gustaría que me durase toda la vida, no puedo entender cómo nadie puede abandonar a un perro. Es que a mí me gustaría que el mío me durase de verdad toda la vida. Ni Josema, ni Amaral, ni Fernando, ni Michelle lo harían. Jamás abandonarían a sus amigos. Trabajemos entre todos para que nadie lo haga nunca. Si queréis ver completas todas estas entrevistas, no dejéis de visitar la web de nuestro programa. Os deseamos que disfrutéis de un feliz 2012 en compañía de vuestras mascotas. Y sobre todo, nunca olvidéis nunca que para nosotros ellos son más que perros y gatos. ¡Suscríbete al canal!